Chicos, no saben lo que me costó contestar esa pregunta. No doy más, no doy más. Estoy desesperada. Estaba con Simon, él estaba tratando de curar la herida. Él me dijo que me iba a llevar con ustedes. De repente cacieron los de la corporación, tiraron unos gases y no los vi más a Simon. Espero que esté con ustedes, que esté bien. Negri, Negri, te necesito, chicos. Los extraño. Por favor, vénganme a buscar. Si ven este mensaje, por favor, vénganme a buscar. Estoy en la intendencia del pueblito. ¿Se acuerdan? El intendente Arca. Bueno, ahí, por favor, vengan. No me abandonen. Los quiero. Gracias.